El cachorro dijo entonces con prudente anticipación, Retirad a cabrones antes de que nos retiren. Y en esto estuvieron de acuerdo todos, a juzgar por la disciplina con que fueron saliendo uno a uno por los pasillos de Ringside más húmedos y pegajosos que cuando entraron. Salieron del olor a orines del embudo coliseíno al olor a cañerías viejas del centro colonial de la ciudad, salvo Gamiochipi y Chango León que dijeron que regresaban al embudo a amear, cosa absurda si alguna, teniendo a su disposición tantos portones oscuros y tantos podios de faroles apagados de las calles coloniales del Perú. El hecho es que Gamiochipi y Chango León volvieron al embudo mientras Morales, Lesama, El Cachorro y Alatriste caminaban hacia la esquina siguiente donde debían doblar para ir a Catedral según los había instruido El Cachorro. El precavido Alatriste se quedó en la esquina para ver que volvieran Gamiochipi y Chango León y los vio salir de la arena. Vaya que los vio corriendo como velocistas de cien metros, cargando cada uno en el brazo derecho una cubeta de cervezas de las que vendían los cubeteros en el ringside. Alatriste les hizo la seña de hacia dónde correr y se echó a correr él mismo. Chango León y Gamiochipi dieron alcance a sus amigos cuadra y media después en la calle de Leandro Valle, un liberal mexicano agrandado por su fusilamiento, según había leído Lesama, y corrieron juntos después hasta las calles de la República de Brasil donde comprobaron que nadie los seguía. Contaron entonces que había seis cervezas en la cubeta robada por Gamiochipi y cinco en la de Chango León, nadando todas en los restos de un hielo sucio. Gamiochipi abrió una con su llave de la puerta de la casa, como si botara una tapita y luego otra, mientras Morales procedía a la costumbre salvaje de abrir la suya con las muelas. Caminaron por Brasil hasta cruzar la calle de José Joaquín de Herrera, tres veces efímero presidente de la nación, pregonó Lesama, y luego hasta las calles de República de Colombia y República de Venezuela, terribles calles llamadas Santaño de la Celada, de las Ratas, del Muerto, y rebautizadas, según Lesama, durante una epidemia nominativa iberoamericanista que hubo después de la Revolución. Caminaron por República de Brasil hasta la calle de Luis González Obregón, única con nombre razonable en aquella turbulencia de repúblicas imaginarias, pues González Obregón había sido cronista puntual de las calles de que hablamos, salvo porque les habían cambiado los nombres a todas y era imposible reconocerlas ahora sin ayuda de una enciclopedia, como ha hecho este cronista. De González Obregón, siempre caminando por República de Brasil, seguía la calle de Donceles y luego la calle de República de Guatemala, en el cuadrante norte de la catedral, a cuyo punto los dirigía el cachorro y al que quiere llegar esta historia. Por todas las calles antedichas venían los regurgitados del embudo coliseíno bailando y hablando, sorbiendo sus cervezas y cantando sus canciones favoritas, una de las cuales era Los aretes que le faltan a la luna. El cachorro tenía un timbre de barítono y una entonación que intimidaba a los otros, pero no se metía de más en las cantaletas de sus amigos, salvo cuando debía restituir el tono. Imposible decir aquí en qué consiste esa maniobra de restituir el tono a los desentonados, pero el que sabe, sabrá. Los versos de la canción, por así llamarlos, llevaban todos acentos redundantes al ser cantados, igual que los del himno nacional, y sonaban más o menos de este modo. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar.